¡Largaron la décima tercera carrera! Salen juntas, trata a hacer la delantera por dentro el 1, Virtuosa Ave. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue en el medio el 7, Selvalina. A la cabeza por el lado exterior el 13, Rincalat. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el 16, Desaforada. A la cabeza gana terreno por dentro el 2, Días de Gloria. A un cuerpo y medio el número 6, Romina Silver. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el número 11, Quinquilla. Dos cuerpos el 14, Bella Perla. Ingresaron en la recta final. Viene luchando por la primera ubicación. En el medio el 13, Rincalat. Corre con medio cuerpo de ventaja. Va al segundo puesto el 16, Desaforada. A tres cuartos de cuerpo viene ganando terreno el 14, Bella Perla. Tres cuartos de cuerpo en el medio el 11, Quinquilla. A un cuerpo y medio por dentro el 6, Romina Silver. Se van juntando a la primera ubicación. En el medio el 16, Desaforada. A la cabeza el número 11, Quinquilla. Por el lado exterior el 14, Bella Perla. 70 metros para el disco. En el medio el 11, Quinquilla. Cuerpo de ventaja y cruzaron el disco. Es unwortho de veneride. En el medio el mar. No, no. Son Army. Viene eso. Viene eso. Gracias. 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 Gracias.